Buenas noches grandes y empezamos con estas dos grandes a los lados y con lo que viene ahora, que también es algo muy grande y muy gordo. Y para mí también, porque una persona que adoro, que admiro y que quiero, hoy va a presentar una canción inédita por primera vez en su repertorio, escrita para la gran Mariola Cantareva. ¡Qué fantasía! ¡Vuelta, no! ¡Por favor! ¡Vente para acá, Mariola! ¡Viva, Rana! ¡Es un momento histórico! Y además, mira qué guapa viene, viene el rompedora, Mariola, de verdad. ¡Perdona, bonita! ¡Preparada para la lengua, guapa heredita! ¡Ay, qué te como! A ver, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo que explicar una cosa. Explica, explica. Los cantantes líricos y los músicos clásicos en general, lo que hacemos siempre son interpretaciones de partituras que han sido escritas hace muchísimos años, personajes en concreto, pero tú nunca escucharás a una soprano cantar, un tema propio, digamos, porque también ha habido muchas sopranos y tenores que han cantado versiones de boleros, de canciones napolitanas, pero que sea una canción exclusiva, estrenada, compuesta y escrita para esa soprano no se había dado. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me propusieron unas cosas muy bonitas y yo pensé, digo, ¿por qué no? Y hablé con Manu, le presenté el proyecto y fue el primero que lo escuchó y dijo, lo presenta en tierra de talento. ¿Dónde? Si no. Y aquí estamos, señor. Y ha llegado el día, el gran día. ¡Qué maravilla! El mejor programa para estrenar. ¡Miraos, eh! O sea que esto va por mano, obviamente, que eso no hace falta que lo diga porque se sabe que la canción va para él. Y estoy muy nerviosa porque ya os digo que es la primera vez y la verdad es que me siento un poquito emocionada porque creo que abrir un camino que puede que más líricos se animen a hacerlo. Bueno, ¿y de qué canción se trata? ¿Quién la ha compuesto? Cuéntanos las dos detalles. Bueno, a ver, se trata. Es un trabajo, en principio, de cuatro canciones compuestas por un maravilloso compositor catedrático de composición del Conservatorio Superior Historia Eugenia de Granada, premio de composición Reina Sofía. O sea, bueno, tiene un palmaré increíble. Él es compositor contemporáneo, pero además se mete en estos charcos. Está allí sentado Juan Cruz Guevara. Juan, un aplauso. Y tengo que decir que al final incluso se ha generado un poco todo alrededor de Tierra de Talento porque es que los arreglos pianísticos son de Nazario. ¡Oh, Nazario! Brillante, concursante, concursante de Tierra de Talento. Y Rondeño, que si no lo dijo... Y Rondeño, y Rondeño, y Rondeño, y Rondeño. Pues vamos a dar paso a la canción, Mariola. Por favor, desea disfrutarte. Bueno, es un bolero, ¿vale? Y es con una letra alambrista que recorre las calles de Granada, como no podía ser de otra manera. Y yo, con todo mi corazón, espero que lo disfruten tanto como yo. Pues ha llegado el momento de disfrutar de Embrujo de Granada, de Mariola Cantarero. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Brava! 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 ¡Maravillosa! ¡Brava! ¡Maravillosa Mariola Cantarero! ¡Olé! ¡Por favor, fuertísimo aplauso! ¡Pero qué maravilla! ¡Pero qué estrenazo! ¡Madre mía! Bueno, ¿y cómo te has acompañado? ¡Por favor, fuertísimo aplauso para Ale Romero al piano! ¡A la guitarra! ¡Daniel Arfón abajo! ¡Andrés Tomás Rodríguez Paterin y Javier Teruel! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Pero quién me iba a decir a mí que yo iba a cantar un bolero en directo con esta bandaza en Canal Sur un sábado por la noche! La canción ya está disponible en plataformas digitales porque es que ahora la gente la ha escuchado y dice yo quiero volver a escuchar esto. ¿La pueden escuchar? Sí, a partir del lunes creo que en todas las plataformas habida y para ver qué mundo la podéis escuchar. ¡A quemarla a escuchar! ¡Por favor! ¿Qué has sentido cantando esto a tu tierra? La verdad es que es una letra muy nostálgica pero que tiene como un rayo de luz. A ver, representa mucho la idiosincracia del granadino porque somos como serios pero tenemos una esperanza siempre en nuestras palabras y en nuestra mirada y representa mucho lo que es ser granadino. Y esta noche la he cantado desde el corazón y sabiendo lo mucho que Manu ama mi tierra y se la he dedicado a él. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Compañero! ¡Mariola, amiga! ¡Mariola, amiga! ¿Qué decir? Tenemos... ¡Fuera! Mira, es que tenemos una suerte de tenerte tan cerca porque es que yo sé que ya está muy dicho incluso, pero es que tenemos verdaderamente a una de las sopranos más importantes de la historia de España aquí. Así es. Y además ahora abriendo camino, gracias por abrir camino, gracias por hacer lo que haces, por acercarnos a todos a tu bella voz porque desde luego que el embrujo lo que lo tiene es tu voz y ¡Viva la Cantarero! ¡Viva! 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 Gracias. Entonces el tener la oportunidad de tener su repertorio que aquí empieza una nueva etapa, no sabes el regalazo que es que yo ya estoy deseando de tener esto y ponérmelo con mis casquitos y escuchar tu voz con tus propias canciones. No sé con eso, poquito. Eso es un regalazo para Andalucía, para la música, para el mundo entero, así que gracias por dejarnos en hacer noches de utilizados. ¡Oh! ¡ylay! Bueno, pues la puerta grande se tiene que abrir... ¡Qué maravilla, Mariola! La puerta grande se tiene que abrir para este pedazo de artista directamente. ¡Cómo no! Así que se abre la puerta grande para la gran Mariola Canderpa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué arranque! ¡Qué suerte tenemos! Tenemos estas cositas tan de cerca.